A ver todas las manitas arriba, venga Para todas las abejitas reinas de la noche Para todos los que están allá arriba Un abrazo, un beso Por un amor te busqué un condenar, te llevé la mano No dormí fabricando la miel que te alimentará Con el polen más fino del mundo, construí tu cama Trabajaba banal por banal, mientras descansabas Y me equivoqué Y mientras se amaba, me aniquilabas Y me sentía que a mí llorabas Una colmena, abeja reina, yo lo hiciera Y no sabía, vendía mi vida A ver que reina, contar del arte A ver que reina, lo que querías Y todo lo que querías, se lo daba a su padre Y la muchacha, le di su casa nueva Se la dio Su carro del año También se lo dio Dinero diario Sexo día y noche Ahí es donde no pudo No te creas, pero el carro si era del año, compadre Si era del año, se lo pudo Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinarás Desayunas, caviar con champán Ajá Todas las mañanas Te podrán sonar, pero nunca Te darán sus ondas El amor, mi querida señora Con qué Con nada se compra Y me sentía Que ambicionaba Una colmena, abeja reina Y no sabía Media mi vida Con tal de darte Abeja reina Lo que querías Y donde estarás amor Que te darán de cena Y el día con se cala ¡Cabo! Abeja Así se cala Y donde estarás amor Que te darán de cena Y el día con se cala Abeja reina Y el día con se cala Y el día con se cala Y el día con se cala